Respondiendo a los haters, Homologación Justa ya es una organización sin fines de lucro, por lo tanto los integrantes diariamente realizan múltiples actividades de forma altruista para exigir una homologación justa ya. No pertenecemos a ningún partido político, pero se ha expuesto el planteamiento del problema a diferentes entidades ya que afecta a miles de personas y permite una reivindicación. Un par de personas se quejan, pero HJY trabaja en equipo con otras asociaciones como asovenes y enfermeros migrantes. Pocas veces se ha logrado presentar ante ANS a los cientos de problemas que se están observando por inequidad en los criterios de evaluación. Criterios que no son homogéneos ni con los homologantes evaluados bajo el RD 960 y 7 2014 ni tampoco con los evaluados con él. RD 889 de 2022. ¿Han leído el BOU número 251 del 19 de octubre del año 2022, o la Orden 121-34 de 2008? ¿Y tal vez leyeron las actas de las reuniones?